¡Suscríbete al canal! Esta es la fiesta de la inauguración de la Copa del Mundo Y como bien dice la palabra es fiesta, es alegría Pero se ve que la gente muy contenta, muy alegre no está Miren esas caras, miren esos rostros Mirá, mirá que lindo el morochito Se van leyendo un libro ahí, ahí lo vemos Con esta música espectacular que estamos escuchando Se acerca a la parte final de la ceremonia Con los cuatro robots El celeste a mi espalda El rojo más allá El azul del otro lado Y el amarillo, cada uno representa a cada continente Y se van a acercar en el centro de la pista Y atención que vienen los hombres rana ¿Qué es esto? Atención Me parece que están pisando huevos Que hay pozos en la zona Están esquivando los pozos ¿Qué le creció ese? ¡Uy! Pariente de Nino, de Hugo Isa Mirálo Atención aparentemente Esos chicos que están ahí van a rejar las pelotas Al público Esperemos agarrar una Ojalá que nos den bol a estos pibes, por favor ¡Un balón! ¡Un balón! ¡Eh! ¡Para mí! ¡Eh! ¿Me das una? ¡Una! ¡Eh! ¡Una para mí! ¡Una para mí! ¡Una para mí! ¡Una sola de recuerdo! ¡Una! ¡Una de recuerdo! ¡Una! ¡Una para mí! ¡Una! ¿Puede ser? ¡A ver! ¡En bol! ¡Por mí! ¡Present! ¡Por mí! ¡Present! 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 ¡Una para mí! ¡Una para mí! ¡Una de recuerdo! ¡Mirá la gente! ¡No! ¡No se las doy! ¡No se las doy nada! ¡Es mía! ¡La tengo de recuerdo! ¡Del mundial de Francia 98! ¡Para vos, Marcelo! ¡Mía! ¡Sufran! ¡Ole, ole! ¡Chiva, chiva, chiva! ¡Oso! ¡Oso! ¡Es mía, mía! ¡Ole! ¡Eso! ¡No, no! ¡Qué haces acá! Estuve durmiendo en la siesta porque esto es un bodrio, querido! ¡Qué haces acá! ¡Mirando a estos cuatro palurdos que están ahí! ¿Qué son esos cuatro trolos que están ahí? ¡Todo es la fiesta inaugural! ¡Estos todos mal! Aparte de la música de cuarta. ¡No! ¡No! ¡Devolveme la! ¡Devolveme la! ¡Devolveme la! ¡Devolveme la! ¡No! ¡Me la afanó! ¡Me la afanó! ¡Seguridad! ¡Me la afanó! ¡Usted lo vio! ¡Usted lo vio! ¡Te voy a reventar a vos, eh! ¡Te voy a reventar, eh! ¡Me la afan a la Perón! ¡Regalásela al de Camerún que no la va a ver en todo el mundial! ¿Qué es este monumento al papel de aluminio del horno? ¿Qué es ese papel de aluminio del horno? Mirá qué lindo, mirá qué colorido. Vamos adelgazando un poco, ¿no? Que no le entró el traje, último momento a la señora. Pero bueno, le queda bastante bien. Parece el muñeco de Michelin. Sí, igualito. ¡Uy! ¿Cómo me queda? ¿Bien? Si me ve Fabio Serpa se muere de mi idea. Sos un caso. Sos un caso serio, vos, querido. ¡Y ti, focón! ¡Y ti, focón! ¿Sabés que mirándote bien te queda mejor? ¿Eh? Te queda mejor que la realidad, ojo. Peras. Kiwi. No. ¿Qué es eso? ¿Bananas aplastadas? No, repollito de Bruselas. No, a ver. Si alguien nos ayuda a descifrar. ¿Qué es esto, por Dios? ¡Porquería! No tenemos idea ya de qué es. Escriba, 0610. Usted llama y decide. ¿Qué cuernos son estos por un... ¿Lo como? ¿Por acá? Con el cinturón de seguridad, chicos. Por favor. Registro. Ahí estoy viendo que pase. Sin bocina, viejo. Son las 12 de la noche, querido. Para todos los bocinos en París. Bueno, bueno. Un poquito de comida, ¿quieres? Ahí está. Ahí está. Qué bueno que es, ¿eh? Se porta bien. No, no, no. No te pongas. No, no. Che, atocan, viejo. No se pongan, ¿eh? No, no. No se están atapando los caminos. No, no. No, no se ataca en el París. Bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo. Los caraduras lo hicieron con el coso del calefón, ¿eh? Mi querido. ¿Cuántos marcianos? Pasen. Pásen los marcianos. El marciano es el que se le ocurrió hacer esta gansada. Bueno, que nos atacan. No, por favor. Basta. Basta, ¿eh? Otra vez no, ¿eh? No vengan. No vuelen rojos. Pase, pase. Pase. Por favor, ¿eh? Hola. ¿Cómo van, muchachos? Muy bien. Estamos llevando el globo, ¿eh? Argentina. Argentina. ¡Sau! Gracias, gracias. La gente nos saluda. Gracias. Gracias. Qué grande. Nos dimos el lujo de tener el globo en la apertura del campeonato mundial de Francia. Yo no quería tirar a la mierda. No, 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 no. Qué lindo, ¿eh? Qué linda apertura. ¡Anda! No, 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 no